bienvenidos a esta nueva sesión donde tocaremos el tema de modelado de cimentación estructural y nosotros nos vamos a nuestro modelo pues ya hemos visto todo el modelado de losas vigas y columna entonces ya estaríamos a este nivel que les ha dejado de tarea terminaría todo el tema del piso que habíamos estado trabajando muy bien y ahora nos toca pues cimentación estructural para ello nos vamos a ir al nivel de fondo de zapata dentro de nuestro navegador de proyecto le hacemos doble clic y ya tenemos también importado e insertado el cat correspondiente ok ahora vamos a tener algo en consideración cuando nosotros tenemos el tema de cimentación pues tenemos para modelar cimentación tipo aislada cimentación para tipo muro y tipo losa en consideración pues tendríamos el tipo losa para todas las cimentaciones tipo combinadas o plateas de cimentación y las aisladas pues para columnas donde tengamos zapatas tipo las z4 en nuestro proyecto pero en un proyecto pues lo que sucede es que no tenemos una zapata o zapatas comunes como tal como la z4 sino siempre vamos a tener cimentaciones como este tipo no en tipo l que junta varias cimentaciones siendo una cimentación o una zapata combinada o con en este tipo o en ocasiones todo una platea de cimentación para uniformizar el modelado dentro de revit pues en ocasiones es recomendable trabajar solo con el tipo losa porque nos da la libertad de generar estas cimentaciones especiales para los proyectos muy bien pero no podemos dejar de lado el modelado de los otros tipos ok entonces dentro del proyecto ya más avanzamos van a hondar más en este tema para el modelado ahora explicándoles ya todos estos temas y al tener un proyecto con este tipo de losas diferentes vamos a uniformizar y trabajar solamente con el de tipo losa ok entonces la cimentación tipo losa y vamos a generar pues las cimentaciones que estamos que tiene nuestro proyecto para ello lo que necesitamos saber es el espesor igual que hemos trabajado en las losas de los aligerados pero es en este caso ya sería tipo cimentación porque la categoría va a estar dentro de cimentación estructural la altura es de 40 voy a generar una zapata de 40 le hago clic en la losa de cimentación dentro de estructuras de ver la x aquí para repetir nos vamos a estructuras y nos vamos al de tipo losa bien le hago clic y me va a abrir pues nuevamente esta pantalla de propiedades para generar la losa de cimentación y en los temas de dibujo muy bien voy a generar y voy a ir editar tipo voy a duplicar el tipo que tengo por defecto le voy a poner que esta es una zapata ok zapata de espesor 40 centímetros así vamos aprendiendo de las herramientas zapata de 40 centímetros y le pongo editar tipo igual que en las losas recuerda le voy a poner que es de punto 40 le doy aceptar y nuevamente aceptar aquí yo tengo la disponibilidad para dibujar la losa igual que lo hemos hecho en el encofrado ahora pero este zapata pues tiene una geometría especial lo que puedo hacer es dibujar por línea o dibujar igual por una línea ya o seleccionar una línea del modelo que en este caso pues sería del cat igual que hemos hecho la losa se dan cuenta para hacerlo de manera rápida miren selecciono todo el contorno y me genera de una manera en rato así podemos tener rápidamente nuestra cimentación si se dan cuenta me sale un pequeño aviso ese pequeño aviso solamente es que la línea pues está un poco inclinada no está alineado no listo ya he cerrado todo el contorno y lo único que le voy a dar pues aceptar y así me habría generado mi luz también va a generar si yo selecciono este pequeño esta pequeña x lo que es la dirección de la luz yo puedo borrarle en este caso no me no me sirve y si me voy al 3d puedo ver que ya está dibujada mi cimentación de 40 centímetros pero no está en el nivel correspondiente como lo verificó voy a poner la tecla rápida el y me voy a la base de la cimentación y se pueden dar cuenta que la base está a menos 290 ustedes recuerdan a qué nivel estaba el fondo de cimentación pues al nivel que nosotros hemos colocado vamos a verificarlo también en el caso que nivel de cimentación busco la cimentación está a menos 250 lo único que tengo que hacer es seleccionar la losa puedo editar el nivel se dan cuenta seleccionó el número y le pongo a menos 2.50 le pongo enter ya mi nivel de cimentación ha subido y ahora sí está a menos 2.50 bien se dan cuenta que fácil me voy al fondo de cimentación y ahora pues me faltaría dibujar esta pequeña cimentación rectangular no voy a hacer lo mismo me voy a losa y ahora voy a dibujarla de forma rectángula ahora para poder aprender nuevas herramientas yo puedo dibujar y voy a tener pues la misma zapata del mismo espesor de forma uniforme como habíamos comentado ya anteriormente pero para que no se queden con la duda ahora vamos a ver el de aislada no de zapata aislada y me abre pues para yo generar igual un tipo en este caso pues sería el tipo de la zapata que estoy considerando puede editar el tipo puedo duplicar y tendría que decirle pues que va a ser de 3 3.070 sería por el largo por 1500 y por un espesor de 40 que sería 400 ok y le doy a aceptar y ahora cambio los parámetros de esta zapata que considerado ancho sería 1.50 longitud 3 1.07 y espesor 1.40 le doy a aceptar y ya puedo colocar dicha zapata dicha zapata como corresponde como si fuera una columna no puedo alinearla también a l alineo al cat correspondiente y he dibujado mi zapata si me voy al 3d puedo verificar que mi zapata está colocada igual que en la losa puedo generar mi elevación le digo que suba a menos 2.5 siempre es muy importante verificar estos niveles y ya pueden verlo he modelado mi cimentación estructural de dos maneras diferentes y de dos con dos tipos diferentes no con losa de cimentación y con zapata como tanto una zapata aislada se pueden dar cuenta que la que me da más libertad es la de losa de cimentación pero cumplen el mismo objetivo muy bien ahora lo que me faltaría después disminuir o que mis columnas vayan hasta mis zapatas como tal verdad muy bien lo que voy a hacer es seleccionar estas columnas estoy yendo de derecha a izquierda y he seleccionado también la regía para verificar que he seleccionado me puedo ir a filtro bien vamos aprendiendo nuevas herramientas y en filtros puedo de seleccionar lo que son rejillas y solamente quedarme con pilares estructurales y le pongo aceptar una vez que le dé a aceptar lo que ahora me está solicitando y lo que voy a querer es cambiar los niveles dice que este estas pilares estructurales están viendo desde el nivel base piso 1 pero con un desfase de 0 0 hasta el nivel de techo lo que es correcto pero ahora necesito que vayan desde la cimentación como tal para ello necesito disminuir la base donde están naciendo mis columnas para eso cambiaría y diría que ya no nazca en el nivel de piso sino en el nivel de fondo de esa pata pero le aumentaría un desfase de 0.40 que es el espesor de la cimentación estructural cuando hago esto se dan cuenta que automáticamente cambia el nivel de mi cimentación bueno el nivel de base de mis columnas en base al nivel de cimentación que yo tengo muy bien y si me voy al 3d pues puedo ver cómo han crecido mis columnas y cómo ya llegan hasta el nivel de cimentación recordar que hemos trabajado en base a los niveles que nosotros tenemos pues en los caps como tal no a menos 250 como pueden ver ya aquí depende mucho del diseño del suelo y ustedes ya pueden saber un poco del tema estructural no que estamos viendo un poco del modelado y aprendiendo las herramientas de red y así habríamos modelado la cimentación habríamos visto un poco del tema de las columnas sus niveles y desfases aquí ya podemos ver que al seleccionar un elemento pues tengo las propiedades como el nivel base el desfase y hemos aprendido de qué trata y el nivel superior que es al techo ahora aquí también hay que tener algo en consideración seguramente cuando estén en otras capacitaciones o cuando vean el curso avanzado capaz puedan ver que dibujan la columna solamente hasta la viga y acá queda un cubo superior aquí depende mucho del objetivo de modelado también consideran en el proceso de modelado dibujar solamente la columna hasta el fondo de viga y aquí dejar un pequeño cubo que sería para el vaciado general de los elementos horizontales porque cuando vamos al proceso constructivo pues la columna llega hasta el fondo de vidrio y luego encoframos todo lo que son vigas y losas y empezamos a hacer el vacío para el metrado se puede considerar dentro de los temas de elementos horizontales para tenerlo en consideración también se los comento siempre es bueno no muy bien así habríamos terminado con esta sesión modelando lo que son fumentaciones estructurales muchísimas gracias espero que la sesión haya sido de su agrado hasta la próxima